Si estuviéramos hablando de 100 o 200 o 1000, pero ya son millones, esto es una invasión. Voy a ganar el dinero y a poner mi negocio aquí y ya no volver a regresar. Me siento un poco atento y triste. ¿Miedo? Sí, porque en la frontera se corren bastantes peligrosos. En las noticias salen que unos no llegan, unos sí llegan. En las noticias salen que unos no llegan, unos sí llegan. Ustedes son los que deciden de su vida, yo no lo puedo obligar que se quede. A lo mejor ellos necesitan trabajar para poder tener unos centavos. De aquí para adelante son hombrecitos y vamos a chingarle, cabrón. Acuérdense lo que están dejando y a lo que vamos, cabrón.